Bueno, si bien sé que todos querían que me vaya directo a por Shippuden, antes hay una parada que debo hacer, pues toca hablar del relleno de Naruto. Sí, sí, lo sé gente, han esperado mucho por esto, han esperado bastante para que continúe con la saga de videos de Naruto, y sé que a algunos quizás les enoje que hable del relleno, pero es lo que hay, es algo que he estado preparando y creo que es algo que mucha gente no ha tratado, así que puede ser una buena oportunidad este momento. Les prometo que llegarán los videos de Shippuden, tengan paciencia y disfruten de este video. Los rellenos de los animes son conocidos por su infamia, por hacer perder el tiempo al espectador, como con este video, o por ser algo que se desvía mucho del material original. Ahí está Toei y sus cosas raras que solían hacer con los rellenos de Dragon Ball y esas cosas. Pero Naruto, a modo de dejar que el manga avance todo lo posible, se aventó una friolera de un montón de sagas de relleno después del arco del rescate de Sasuke. Así, bien satánicos los pibes. Para ello, tuvieron que hacer uso de todos los recursos que tuvieron a mano para sacarse algo mínimamente decente. ¿Son estos rellenos aburridos o son jodidamente infravalorados y la gente simplemente los odia por no ser canon? Bueno, eso lo averiguaremos en este video. Comencemos. Empezando por el primer arco, este arco cambia un poco los hechos presentados al final de la saga del rescate de Sasuke. Aquí los guionistas se fijaron en la que probablemente sea el personaje más débil narrativamente de la obra para tratar de hacer algo y darle más desarrollo a Sakura. Esta, al ver el estado de Naruto, se siente inútil y no siendo capaz de soportar esto, decide ir por su cuenta en la búsqueda de Sasuke, cosa de la que Naruto también se percata y quiere acompañarla. Pero para la sorpresa de ellos, Jiraiya ya había previsto que algo así pasaría, por lo que conversó con Tsunade para aprovechar esta oportunidad para hacer una investigación en la tierra de los arrozales y buscar a la aldea del sonido. Presentando un trío bastante curioso, Sakura, Naruto y Jiraiya. Esta saga busca darle un arco a Sakura, en donde ella se percate de su completa inutilidad, cosa de la que creí que ya se había dado cuenta en los exámenes Chunin, pero bueno. La interacción de estos personajes es bastante divertida, pero la cosa se empieza a poner interesante con la presentación de Sasame y el Clan Fuma. Un clan cayó en desgracia debido a las ambiciones del señor feudal, quien además se cree que está relacionado con Orochimaru, para que este tenga libre al redrío por estas áreas. El Clan Fuma, para poder mantenerse, decidió unirse a Orochimaru, y este se llevó a los más fuertes del clan, para que trabajen para él y sean parte de sus experimentos. Explorar el con Orochimaru usa su influencia para poder ganarse a dirigentes, a su vez que se aprovecha de los clanes débiles, para poder usarlos en sus experimentos, es una buena idea. Nos recuerda el poder de manipulación que este posee, y su influencia se va regando por donde vaya. El caso es que Sasame está en búsqueda de Arashi, un ninja del Clan Fuma, que se fue con Orochimaru, junto con otro par más. El caso es que ella está siendo perseguida por los hombres de Orochimaru, un grupo de ninjas con habilidades muy curiosas. Este primer combate importante, por así decirse, está bastante bueno, pues vemos lo creativo que son los sionistas. Naruto logra plantarles cara, pero no es sino hasta la llegada de Jireya que estos logran ser ahuyentados. Sasame sabe cómo llegar a la base de Orochimaru, por lo que esta guía al grupo de ninjas hasta el lugar, donde ella de repente intenta drogarlos. Ya que resulta que ella estaba con esos sujetos, pero ellos resulta que eran otros miembros del Clan Fuga. Ella hace esto con la promesa de que no los matarán, que les dejarán ver a Arashi, pero su plan falló. Pues Jireya ya se olía que algo raro estaba pasando, debido a que este mencionó a un pibe con el que Jireya se había encontrado antes, y ella había dicho que ese era un traidor. Fue ahí que el sabio se percató de que algo raro estaba pasando. Ellos tienen un combate contra estos sujetos, derrotándolos, pero uno de ellos tiene una especie de metamorfosis y realiza un super jutsu suicida, en el cual se salvan gracias al jutsu de estómago de Sapo. Ellos se retiran y llegan hasta Orochimaru, quien les dice que les han fallado, pero que al parecer este tiene otros planes para ellos. Las cosas son aclaradas con Sasame, y todos encuentran el escondito de Orochimaru, y cada quien va por un camino diferente. Sasame se queda atrás, y Jireya invoca al hijo de Gamabuntu. El caso es que el lugar está super lleno de trampas. Naruto queda atrapado en una trampa de agua, y Jireya enfrenta a una ninja con capacidades fantasmales. En cambio, Sakura logra llegar hasta el lugar principal, topándose con Kabuto, y teniendo un pequeño encuentro con él, hasta que Naruto llega. El combate es potente, pero Naruto logra atinarle un Rasengan a Kabuto, aunque este había sido atrapado con unos hilos de chakra, que conectan el corazón de Kabuto con el de Naruto. Este hilo era inrompible, pero justo en el momento preciso, llega Sasame y ayuda a Sakura a cortar ese hilo de chakra, pues resulta que esa es una técnica característica del clan Fuma. Pero este sujeto no era Kabuto, sino que era Keagoro, alguien del clan Fuma. Quien de verdad cree en lo que hace, y que Orochimaru ayudará al clan, muriendo. No sin antes, indicarles la dirección de Arashi. Pero al llegar, se topan con Orochimaru, o eso creían, ya que en realidad era Arashi disfrazado, y mutado para ser una combinación de sus otros compañeros, siendo una abominación. Otro raro experimento de Orochimaru. Este parece ser influenciado, por algo que no le hace razonar. Tiene un combate con Naruto, donde este se ve superado por este oponente, quien aparte de ser un ser grotesco y poseer las habilidades de otros ninjas, además ha perdido completamente la razón. Este logra atrapar a Naruto con un jutsu prohibido, dejándolo en una situación muy mala. Sakura se queda paralizada sin saber qué hacer, y es ahí que Sasame ataca a Arashi, cosa que parece servir para que él tenga un momento de lucidez, pero rápidamente vuelve a perder la razón. Y es en ese momento, donde Sakura por fin hace algo, defendiendo a Sasame, no importándole si ella morirá o no, pues no quiere perder a alguien preciado. Es esa acción, lo que hace que Naruto pueda conseguir la determinación necesaria, para poder darlo todo y romper esa prisión, creando una gran explosión, misma que destruye la estructura del Aguari. Una piedra está a punto de caer sobre Sasame, pero Arashi le salva la vida, recuperando su corona para poder ayudarla y pedirle perdón por todo. Geraia llega y se lleva a los chicos, pero Arashi se queda, pues este ahora solo es una marioneta de Orochimaru, y él mismo ya no tiene nada que hacer, muriendo en el derrumbe. Curioso que al final no fue Naruto quien lo derrotara, sino que fue el propio Arashi quien supo detenerse y acabar con su propio sufrimiento. Estos salen de ahí y se despiden de Sasame, quien siempre recordará a Arashi, a su vez que Sakura le promete a Naruto que será más fuerte para así estar a su nivel, y no dejar que este haga todo el trabajo, pidiéndole a Tsunade que le entrene, siendo este el primer arco de este par de rellenos. En mi opinión, no está nada mal. Para empezar, creo que la historia que maneja se basa más en darle un arco narrativo que impulse a Sakura a querer ser más que una espectadora, a querer ser alguien útil. Si bien esto ya se vio en los exámenes Chunin, está claro que la obra no hizo mucho con esa resolución anteriormente dada, y la verdad es que aquí tampoco se dio tanto. A ver, tenemos un buen par de enemigos y eso me gustó, pero no sé, ¿no podrían hacer que Sakura luchase con al menos uno de ellos que lo derrotase de una manera épica? Bueno, al menos me gusta que ella mantenga esa enseñanza que Hakule dio a Naruto hace tanto tiempo, la de que cuando tienes a alguien que proteger te vuelves más fuerte, cosa que se vio en el momento donde Sakura puso en peligro su vida con tal de ayudar a Sasane y Naruto. Es algo que aporta el desarrollo de Sakura y su relación con Naruto. Jiraiya, en cambio, fue más como un comodín, alguien que estaba para resolver problemas complejos o sacar de grandes apuros a los personajes, un elemento narrativo para facilitar según qué cosas, aparte de también ser el video cómic. En la gracia como Sakura, al principio, lo trata con respeto, pero luego va perdiendo totalmente ese respeto ante él. En cuanto a Naruto y Jiraiya, pues en general lo están bastante bien, cumple su rol y Naruto no pierde su rol protagónico en esta historia. De hecho, me habría gustado ver más a Sakura como prota, pero bueno. Sobre la historia, pues me ha gustado, logra cajar bien sin que se sienta forzado o antinatural, a su vez que todo el tema este de Sasame, el clan Fuga y Arashi creo que es una buena trama. La misma se basa en cómo el clan, en desgracia, es manipulado por Orochimaru para ser parte de sus experimentos. Una historia trágica en donde, pese a los intentos de Sasame por salvar a su primo, este, junto con su gente, termina siendo parte de los experimentos de Orochimaru y muriendo en el proceso. Aparte, tuvimos nuestra dotación de buenas peleas y un jefe final bastante perturbador, que muestra lo peor de Orochimaru. En general, bastante buen relleno y una excelente forma de empezar, así que, pasemos al siguiente. Una saga bastante mediocre, la verdad. A ver, no está mal, es decir, tenemos el regreso de Mizuki, el vídeo del capítulo 1, que jodió a Naruto. Este relleno le dedota de un poquito más de profundidad al hacer que este, en realidad, trabaje para Orochimaru, haciendo que todo se conecte. Además, también me gusta ver a Naruto e Iruka haciendo una misión juntos, eso sin contar la participación de la Bass Gear y no, haciendo cosas junto a Shikamaru y Choui. Otro detalle que me gustó fue ver más de la aldea, como el tema de la prisión. Creo que de resto, me parece un arco algo aburrido. Tanto por la participación de esos hermanos, quienes la verdad es que no aportaron nada, creo que se desperdició muchísimo al personaje de Mizuki en muchos sentidos. Le dieron un trasfondo donde este envidiaba a Iruka, y a su vez, él solo quería cumplir las misiones sin importar el método, lo cual lo hacía alguien perverso. Pero creo que aparte de que en general es todo muy aburrido, se desperdició la oportunidad de, no sé, ubicar la historia en la prisión, haciendo que Tsunade mande a Kurenai, Asuna y también a Iruka, a averiguar qué es lo que ocurre ahí. Eso es que Naruto se infiltra entre ellos, para poder meterse en todo un conflicto en esa prisión y enfrentar a una gran variedad de antiguos prisioneros de la aldea de la hoja. Pero no hubo una oportunidad muy interesante de plantearnos combates buenísimos, y no a esa cosa súper aburrida de los dos gordos tontos. Al final, Naruto e Iruka se unen junto a la ex novia de Mizuki para luchar contra él, pero este se transforma en Luchi de One Piece. Da igual porque Naruto le gana a todas formas, y este pierde todo su poder debido a que fue una víctima de los experimentos de Orochimaru, un relleno, eh, bastante medio. Misión de búsqueda del Bikocho, un relleno que me gustó más, la verdad, bastante divertido. Aquí se explora un poco más al personaje de Hinata, y volvemos a ver a Akiba junto con Shino, a su vez que Naruto interactúa con él. Aquí la trama va de que hay un escarabajo rastreador llamado Bikocho, capaz de encontrar a Sasuke, pero él mismo se encuentra en un lugar protegido, debido a que es una especie en peligro de extinción. Así que los pibes van en su búsqueda. Tenemos cosas curiosas como ver entrenar a Hinata desnuda, por alguna razón, y la búsqueda de estos otros sujetos por el escarabajo. Así es, un gran enemigo de los aburamis. Ellos se encuentran por ahí. He de decir que no me ha parecido nada aburrido este arco. Las interacciones de Naruto y los demás me han gustado, y se me hacen entretenidos. Además, todo el conflicto que se arma entre ellos, está bastante bueno. Todo, sumado a como Hinata trata de dejar de ser un estorbo para su equipo, llegando a tener un momento muy badass, donde ella se supera a sí misma, y consigue utilizar los 8 trigramas, pero con unas pequeñas diferencias a las de Neji, logrando hasta derrotar a los villanos de este arco. Eso sí, al final, fallan, debido a que el de Kochu no puede rastrear a Sasuke, por culpa de que Naruto se tire un pedo. Pero al menos Hinata está feliz, porque Naruto lo noticeó. Bueno, supongo que no todo fue una pérdida de tiempo. Al final, solo es un pequeño relleno, y es algo triste que sea esto lo que haga avanzar la relación entre Naruto y Hinata. Misión de eliminación de la familia Kurosuke. Aquí, hemos el equipo de Rock Lee junto con Naruto, para acabar con el clan Kurosuke, un grupo de lunáticos que se apoderan de un pueblo minero y entierran a la gente viva. Su líder, Raiga, es un loco muy extraño. También hay una mini subtrama donde hay un chico llamado Karasaki, el cual es nieto de una señora que hace una especie de ramen, o no sé si es ramen o qué era, súper especial. La verdad es que muy equide. Lo más interesante aquí es que Raiga es uno de los siete espadachines de la neblin, al igual que Sabusa o Kisame. Por lo que Naruto ve súper importante luchar contra él, para preguntarle si es que conoce la ubicación de Itachi. La pelea está bastante bien, con su buena porción de genjutsus y técnicas de rayo, pero al final no fueron la gran cosa, y la historia del pibe parapléjico y el loquito, no es más que un ripoff de lo ya visto con Haku y Sabusa. Es decir, esto ya lo vi, no es tan original. Por cierto, el Karashi ese se hizo bobo del que se arrepentía, pero al final el pibe solo fingía y traicionó al grupo Naruto, solo para ser patéticamente derrotado y arrinconado. Y de no ser por Lee, lo hubieran matado a los del pueblo. Muy patético todo. La historia del niño está triste, supongo y su habilidad está interesante, pero tampoco es que me emocione mucho. El caso es que el malo revive, porque el niño lo revivió utilizando su chakra o algo así, no queda tan claro. Hiraiga tiene una pequeña pelea con Tenten, y ahora va a por Naruto y los demás. Ayudado por el patético ese. Por Dios, es que este personaje está hecho para ser odiado. La pelea final está bien, Lee toma el protagonismo en ella, y hasta volvemos a ver su modo borracho. Al final, es Naruto quien tiene que lidiar contra Raiga, quien a su vez fue traicionado por el niño a quien cuidó tanto. A su vez que este niño tuvo un arco donde se dio cuenta de que no podía seguir atado a Raiga. Eso está interesante. Al final, Raiga es obliterado de la vida por un rayo, y el pibe se une a la cocina de la abuela esa. Un arco bastante olvidable, la verdad. Tiene buenas escenas y la pelea se tan bien, pero no sé, sentí que las interacciones entre los personajes no fueron la gran cosa. Aunque me alegró ver que Lee adquiriera mucho protagonismo, pero siento que Neji pudo haber aportado más, principalmente después de tener su redención y ahora más o menos ser amigo de Naruto. Creo que fueron muy nada. Bah, es todo lo que puedo decir. Misión de captura de Gonsukugi Antes de eso tenemos dos capítulos de relleno, donde Naruto se encuentra con Konohamaru y lo ayuda a hacer una especie de prueba de supervivencia o algo así. No es tan interesante. Pasando a lo interesante, Naruto, Okiba y Hinata son enviados para atrapar a un ladrón, llegando hasta un pueblo con temática de vaqueros. Ahí ellos se dan cuenta de que Gonsukugi es más de lo que creían, conociendo a un cazarrecompensas llamado Sasanami, quien también le está siguiendo la pista a Gonsukugi. Este tipo tiene un breve enfrentamiento con los protas, donde demuestra estar muy por encima de ellos. Esto debido a que él no quiere que nadie interfiera con su cacería. Pero al momento de enfrentar a Gonsukugi es derrotado. Naruto y los demás le ayudan, y es ahí que nos enteramos de que es por culpa de Gonsukugi que éste fue inculpado por la muerte de una familia, razón por la cual éste es ahora un fugitivo. Es debido a eso que lo dejan descansar y le siguen la pista a Gonsukugi. Ay, como me molesta su nombre. Hasta un pueblo donde hay una campana de oro, teniendo una pelea contra los secuaces de Liyan y siendo apoyados por Sasanami, quien logró recuperarse a tiempo. Pero ellos solo eran un señuelo, ya que Gonsukugi logra robar la campana. Estos lo persiguen, pero Gonsukugi logra escapar. Aunque Sasanami aprovecha para tenerlo contra la escuela. Pero al final ambos son atrapados y juzgados. Pero logra resolverse todo el conflicto, ya que las autoridades logran descubrir la verdad. El cazarrecompensas rival, el cual no presente porque tampoco es que cree que fuera tan importante, fue el que ayudó para que todo este malentendido se resuelva. Y las autoridades se llevan a Gonsukugi, teniendo un final feliz. Aunque Naruto y los demás terminan fallando totalmente. Ok, después de este resumen mangua épico, creo que no tengo mucho que decir de este relleno. Es muy corto. Tiene buenas peleas, una trama simplona, pero funcional, y me gustó el personaje de Sasanami. Además, este tiene la voz de Goku, por lo que da gusto verlo. Relleno cortito y funcional. Misión de exterminación del guerrero maldito. Tenemos otro capítulo tontorrón de relleno donde unos pibes se infiltran disfrazados de Gai y Lee. Pero a mí es tremendo bodrio, pasemos a lo que interesan. Aquí se nos presenta a un guerrero fantasma que atemoriza la tierra de los pájaros, misma que se ve obligada a recurrir a la aldea de la hoja para poder resolver el problema. Pese a que, con esto, ellos quedan en bancarrot. Naruto se entera y acepta la misión junto con Neji y Ten-Ten, pero sin Lee. Una pena. Oye, con que volvemos otra vez con este equipo. Espero ver un poco más de química y que ahora Neji sí haga más cosas. Aunque tal parece que Kakashi también irá con ellos, pero sin que se den cuenta. Mientras viajan, el chico que los contrató les cuenta un poco de lo que pasó. Su amigo, el actual señor feudal, llegó al poder debido a la muerte de su padre, cosa que molestó mucho al consejero. Al mismo tiempo, la hermana gemela del señor feudal también murió, ocasionando que este se recluya de los demás. Además, el guerrero fantasma que aparece se dice que es el alma del anterior señor feudal, vengándose de quienes lo mataron. Estos llegan hasta la capital y se topan con el guerrero fantasma. Teniendo un combate, Neji usa su Byaku-yan y se da cuenta de que no hay ninguna red de chakra ahí. Es decir, es un ser incorpóreo. Pese a ello, logran derrotarlo, solo para descubrir que solo era una armadura. El misterio de la identidad del guerrero fantasma es lo que rodea a toda esta minisaga. A su vez que se explora un poco de la relación que tienen Chishima con el señor feudal, Sagi. El caso es que este tiene un intento de asesinato, cosa que es evitado por los protagonistas. Y su investigación les lleva a sospechar más del consejero Komei, siguiéndolo y teniendo otro encuentro con el guerrero fantasma. Pero esta vez es diferente, ya que Neji detecta que hay alguien en el track, pero al derrotarle, otra vez la armadura está vacía. Aunque tal parece que ocurrió algo extraño, debido a esto, Komei es arrestado. Pero algo no termina de encajarle a Neji, quien teoriza de que quizás haya dos guerreros fantasma. Aún así, Mozo dice que la misión ha acabado, con lo que todos se preparan para eso, menos Naruto, quien tiene demasiadas dudas con respecto a este tema. A pesar de las quejas de Neji, Naruto investiga por su cuenta, encontrando pistas que le van guiando a Naruto hasta llegar sin querer a la casa del señor feudal, a través de un túnel secreto. Y debido a un malentendido es arrestado. A su vez, Chishima se da cuenta de que Mozo está hablando con unos ninjas de manera sospechosa. Estos lo descubren, pero él logra escapar. Aún así, Naruto, mientras está en la cárcel, es atacado por el guerrero fantasma, que al final resulta ser Saiga. WTF? Vaya, que este caso sí que se está volviendo muy enrevesado, la verdad. Este dice que él quiere cobrar venganza por la muerte de su padre, y Naruto dice que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pese a eso, Saiga dice que lo matará igualmente. Ok, esto está raro, o sea, ¿por qué exactamente quieres matarlo? Bueno, a su vez, Tenten y Neiji están en el cementerio, y Neiji se entera de que el anterior señor feudal fue envenenado, cosa que le sorprende y de paso son atacados por la milicia del país, por órdenes del señor feudal. Neiji y Tenten huyen para tratar de ayudar a Naruto, a su vez que por fin Kakashi hace acto de presencia, pero a este le dicen que ya no tiene nada que hacer aquí, y pese a las dudas de Neiji y Tenten, ellos se van, siendo seguidos por un ninja quien descubre que ha sido engañado, a su vez que vemos cómo se hará la ejecución de Komei, pero el mismo es salvado por el guerrero fantasma, pues claramente todo esto fue una trampa por parte de Mozo, Kakashi, Neiji y Tenten llegan hasta Komei, y el guerrero fantasma, pero Kakashi dice que ellos no son sus enemigos, y deciden seguirle, aunque Kakashi se queda para enfrentar a un pibe con la capacidad de endurecerse. Es bueno ver pelear a Kakashi, la verdad, ya se estaban tardando en demostrar algo de Kakashi en estos rellenos, igual Kakashi derrota fácilmente a este tipo o a su creía, ya que resulta que ese sujeto es más fuerte de lo que parecía, siendo capaz de usar otros jutsus, incluso el de Gaara. Mientras esa batalla se está dando, por fin se explicará qué es lo que está pasando en realidad. Al parecer, Chishima logró llegar hasta la cárcel donde estaban Naruto y Saiga, y le explica toda la verdad, que fue Mozo quien los traicionó. Como Chishima sabía dónde estaban ellos, ni idea, una conveniencia de Inion en el caso, es que sabiendo esto, ahora Saiga ya tiene en claro cuál es su objetivo y a quién debe matar, y por ello, no puede ir a salvar a Komei, pues eso complicaría las cosas con Mozo. Es por ello, que Naruto decide hacer todo el tema del guerrero fantasma, el cual era en realidad un método que usó Saiga para descubrir al asesino de su padre y hermana. Cuando Naruto y los demás lucharon por primera vez contra el guerrero fantasma, este era Saiga, pero la segunda vez fue una treta de Mozo para inculpar a Komei, pero eso no explica por qué Neji no podía sentir nada en su primer combate, que extraño. Bueno, ya lo explicarán. El caso es que Saiga no quiere que nadie más se involucre en esto, pues esta es su venganza. Naruto, al ver cómo Saiga se está dejando llevar por la venganza, recuerda a Sasuke y no permitirá que algo sí vuelva a pasar, pero Saiga no da un paso atrás y logra escapar, encerrando al grupo de Naruto. Mientras tanto, Kakashi logra sobrevivir al ataque, utilizando su Chidori para poder derrotar a este niño, matándolo de una vez por todas. Naruto y los demás se reagrupan y Kakashi menciona que lo mejor por ahora será esperar. Es ahí que tenemos otro plot twist, pues Saiga no era Saiga, sino que era la hermana quien supuestamente había muerto. Esta tomó su lugar para así poder cobrar venganza. Ok, yo quiero diría un curioso que no está nada mal o por lo menos yo no me lo vi venir. El caso es que por fin este va a por Mozo para cobrar su venganza. Pero tenemos otro plot twist, ya que Mozo en realidad es Hoku, miembro de los ninjas Ronin y todo este tiempo él engañó a todos para así poder tomar estas tierras y así poder por fin asentar a su gente sin importar las cabezas que tendría que cortar en el proceso. Toki trata de derrotarlo, pero Hoku es muy hábil con los jutsus que el clan logró robar, descubriendo su verdadera identidad y atrapándola con el jutsu de posesión de sombra. Y justo cuando parecía que iban a matarla, Naruto interviene, descubriendo que en realidad él solo imita los jutsus de manera bastante rústica por así decirse. El caso es que Kakashi lo confronta diciéndole que él no es un ninja, solo es un ladrón de jutsu. Y me da gracia como a Hoku le dice cerdo elitista. Bueno, el caso es que éste vuelve a engañarlos con un jutsu de invocación falso. Para tomar a Toon, Naruto va atrás él, pero cae en un genjutsu muy extraño. El caso es que Hoku por fin muestra su verdadera cara atacando a Naruto, pero Chijima evita ese ataque mortal muriendo y pidiéndole a Naruto que por favor salve a Toon, que proteja esta tierra. Es tras su muerte que ahora sí empieza la batalla final donde Naruto es atrapado por un vortex de Aho donde tiene una visión de Saiga y se le pide que ayude a su hermana y que haga que su tiempo vuelva a moverse. Es con esa motivación que Naruto logra derrotar a Hoku y restaurar la paz en la tierra de los pájaros. Al final, Chijima vendió humo porque no murió y Toki asume el puesto de señor feudal o señorita feudal. Al final, todo parece solucionado, pero Neji cree que quizás sí que terminaron topándose con un fantasma ya que en el primer encuentro resulta que Toki no estaba ahí y que Neji asegura que no había vida debajo de esa armadura. Pero parece que si hay fantasmas después de todo, acabando así el arco. Este arco logra presentar un conflicto en base al misterio y uno bastante bien llevado, teniendo personajes interesantes y momentos muy cool. Ahora sí vemos algo más de participación de Neji y Tenten. No tanto, pero sí lo suficiente. Y la trama está muy bien hecha. Todo el conflicto político estuvo bastante bien llevado y si bien las peleas no fueron la gran cosa, de hecho, creo que ese es el punto más débil de este arco, la historia de Toki y la venganza por su familia está bastante bien. Además, me gusta que los malos, es decir, Goku y su clan tengan una especie de motivación real porque hacen lo que hacen y no sean tu típico villano genérico. Al final, todo lo hacían por su clan. Un muy buen relleno, este sí que me gustó. Misión de captura Akai Tras un capítulo bastante ridículo donde hacen ramen, Naruto ahora es llevado a una nueva misión con un conjunto de personajes muy curiosos. Anko, con quien empezamos este arco, viendo como ella tiene una pesadilla con Orochimaru, Shino, quien vuelve a la acción y nada más y nada menos que la Best Gear haciendo combo con Naruto. Bien, ya era hora de que la Best Gear entre en acción, aunque sirve decir que es una configuración super rara, hasta la Best Gear se da cuenta de ello, pero si bien Tsunade hace ver que todo lo tenía planeado, la verdad es que eran los únicos ninjas disponibles. ¿Y acaso es que ellos ahora deben resolver un problema en la Tierra del Mar, donde sus embarcaciones están sufriendo daños de una criatura extraña que hunde los barcos y esto está causando problemas con la Tierra del Agua? Así que para evitar un problema diplomático se pidió que la aldea de Konoha envíe ayuda, por lo que enviaron a Anko y los demás. Ellos llegan a este lugar y Anko al parecer tiene recuerdos borrosos de este lugar, a su vez que su marca de maldición le empieza a estimar. Al parecer vemos que Orochimaru se aseguró de borrar su rastro de su época de Shinobi borrando también los recuerdos de Anko. Tal parece que en este arco veremos otra vez a Orochimaru pululando por ahí. Esto se pone interesante. El caso es que Anko se separa del grupo y Naruto se topa con una chica quien supuestamente está maldita y nadie quiere negociar con ella. Naruto la ayuda mientras que Ino y Shinobi consiguen un bote para llegar a la isla madre donde tienen un enfrentamiento con dos ninjas. La ves seguir no hace nada uff igualito que Sakura y pese a los intentos de Anko estos logran escapar Naruto se hunde en el mar pero es salvado por la chica misteriosa. Vemos como Ino está preocupada por Naruto pero Shinobi confía en él. Naruto despierta en otro lugar a su vez que Anko y los demás se enteran de que su misión de escolta se adelanta para mañana cosa que complica la situación ya que están sin Naruto. Pero bueno Naruto despierta y se da cuenta de que la chica se llama Izabiri esta es marginada por los pibes de la aldea diciendo que está maldita Naruto la protege pero al final ella dice que se vaya a su vez vemos como el grupo de Anko va a investigar y se enteran de que hay una isla sospechosa donde la gente desaparece y al parecer Izabiri es la única que volvió de esa isla razón por la que dicen que está maldita. Pasan cosas y el grupo de Anko ve como Izabiri se transforma en una criatura extraña acuática cosa que los deja consternados a todos principalmente a Naruto quien sabe que debe haber algo detrás de todo todos van hasta la base secreta a su vez que vemos como Orochimaru está junto a Sasuke y otro subordinado suyo quien se empezó a hacer cargo de los experimentos del lugar es curioso como Orochimaru en las sagas de relleno parece esta entidad que está detrás de todos los males que hay y a su vez su presencia es como un cáncer que corrompe a las demás aldeas este concepto si que me gusta de este villano es buenísimo y nos ayuda a recordar lo peligroso que es el mero hecho de su existencia para todos y acaso es que tenemos un pequeño flashback de Anko teniendo varias interacciones con Orochimaru y sintiéndose mal por ellos ellos llegan hasta la base secreta pero Orochimaru ya no está solo queda ese científico quien fue el responsable de transformar a Isaviri en esa criatura y le prometió que volverá a ser humana y también vemos a los otros dos malosos cada quien tiene su enfrentamiento y vemos que Naruto trata de hacer entrar en razón a Isaviri diciéndole que son iguales la típica hasta que lo logra haciendo que el científico se enoje y se transforme también a su vez que vemos como el pibe con el que estaban luchando eran los otros hombres de Orochimaru que participaron en los exámenes chunen ¿se acuerdan? aunque ambos son derrotados gracias en parte a la habilidad violamentes de Ino grande Ino la pelea contra el científico loco se complica por lo que este invoca una gran criatura acuática Naruto no tiene otra opción más que despertar al poder del zorro de las norecuelas e Isaviri se da cuenta de que efectivamente ambos son parecidos Naruto derrota al científico pero todavía debe lidiar con la bestia acuática así que él invoca a Gamamunta logrando así derrotar a esta criatura al final logran encerrar al tipo y Naruto se despide de Isaviri quien ahora aprovechará a vivir su vida de mejor manera a su vez que Anko por fin recupera sus recuerdos y se da cuenta de que ella no fue rechazada por Orochimaru sino que ella misma fue quien lo rechazó teniendo por fin un peso menos al saber que ella misma fue quien decidió su destino volviendo a todos con la misión cumplida ok esta saga si que estuvo bastante buena inclusive mejor que la anterior si bien otra vez las peleas no fueron la gran cosa me gusta todo el tema de Isaviri y también que se explore al personaje de Anko las interacciones entre Naruto Ino y Shino pues estuvieron bien no fueron la gran cosa pero me gustó ver a Ino preocupada por Naruto y el como Shino confía totalmente en él aparte me gustó que Ino aportara con sus jutsu violamentes un jutsu bastante roto ahora que lo pienso me pregunto si lo veremos en sagas canónicas yo creo que no en fin en general me gustó también ver a Orochimaru y Sasuke y creo que Anko es la que más se luce aquí pero bueno suficiente de este relleno en general un aprobado misión de excavación de oro enterrado otra vez tenemos un capítulo donde Naruto tiene que cuidar de un pibe con el jutsu más poderoso que hay en el mundo el dinero y este le enseña que lo mejor siempre será conseguir las cosas por uno mismo y no pagar todo y bla 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 si 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 muy pay to win todo ahora si pasemos a la otra misión donde Naruto Kiba y Hinata son mandados en la búsqueda del tesoro me da mucha gracia que Tsunade esté más que harta de Naruto la dinámica que tienen estos dos personajes es súper divertida en mi opinión son un dúo muy gracioso y se complementan súper bien el caso es que por lo inútiles que son este grupo Tsunade decide que si falla los devolverá a la academia por lo que ellos no pueden permitirse fallar en esta misión Naruto y Kiba tienen una pequeña riña pero al final son atrapados por unos ninjas que pueden copiar perfectamente las habilidades y apariencias de ellos al final todos trabajan juntos para derrotarlos y todo termina siendo una prueba para poder ayudar a que este grupo tenga un mejor trabajo en equipo la verdad es que no es la gran cosa es un poco aburrido este arco pero bueno supongo que da algo de gracia al final terminan cobrándole más a Tsunade te sendió caro la broma chica Falcon Punch misión guarida de la estrella antes del arco de la aldea de la estrella volvemos a ver a Jiraiya en un capítulo cómico junto con Naruto donde estos deben recuperar un manuscrito de las manos de un ninja cartero antes de causar un desastre diplomático está gracioso y es divertido ver a Jiraiya pidiéndole a Naruto usar su Jutsu Sexy o sea bro es un pibe de 14 años bueno al final no logran detener el cartero pero resulta que el señor feudal es un gran fan de los libros de Jiraiya y firma la paz sencillo y divertido eso sí Jiraiya al final se escapa de Naruto otra vez yendo ahora hacia la misión principal en este caso Neiji, Tenten y Lee junto con Naruto quien se metió en esta misión en base a sobornar a Tsunade van para la aldea de la estrella un misterioso lugar que cuenta con el poder de un meteorito y que aspira a ponerse al nivel de los grandes países la misma cuenta con una historia de misterio y traición pues ellos deben proteger el meteorito mismo que es robado por una misteriosa ninja quien resulta ser la madre de Sumaru el personaje principal de esta historia el meteorito es capaz de dotar de un gran poder a quien lo usa pero consta de poner en peligro su vida razón por la cual el anterior Hoshikage prohibió el entrenamiento hasta que murió a manos de la ambición de Ako Hoshi al final le terminan descubriendo y acaban con él no sin que antes este se lleve consigo la vida de la madre de Sumaru esta saga también estuvo bien aunque Lee y Tenten no hicieron nada casi que estuvieron de relleno y Neiji también tampoco es que aportara mucho a la historia la historia de Sumaru y como este quiere ser un Hoshikage está correcta me gustó todo el misterio en torno al meteorito y también el personaje de la madre de Sumaru Natsuki está también ok eso sí creo que las peleas pudieran haber dado mucho más de sí teniendo en cuenta esta nueva dinámica que agregaron con el poder del meteorito y todo eso pero al final terminó siendo bastante aburrido todo además siento que al final la saga bueno se siente muy anticlimático como derrotan y terminan con todo Ako Hoshi al verse acorralado por los de su propia aldea se inserta al poder del meteorito por lo que Naruto la derrota con la ayuda del espíritu de Natsuki fallando en la misión para variar pero logrando salvar al pueblo de un oscuro destino es una saga disfrutable y si bien no me aburrió tampoco es que la considero la gran cosa tras eso tenemos un cap donde se explora un poco más a Kiba y a Kamaru y como este se infecta por un virus extraño el cual lo hace violento y otro capítulo donde Naruto se le pega una cosa rara en la espalda y trata de deshacerse de él pero al final se hacen amigos y también uno en el que hay tanta comedia cringe que bueno me morí literalmente vaya mierda de capítulo la verdad casi todos son muy bodios aunque me gustaron los de Kiba y a Kamaru estuvieron correctos misión de escolta de los vendedores ambulantes bien ahora llegamos a algo medianamente interesante en este caso Tsunade se ve en la situación de forzar un grupo por falta de personal Naruto Choji y Hinata quienes los mandan a cuidar a una caravana quien está transportando cosas a su vez que conocemos a un grupo de ninjas que hacen un golpe de estado con el señor feudal de la tierra de los vegetales ellos son los Yannin y están a la búsqueda de Haruno quien estaba escondida en la caravana en su búsqueda hay un genial combate entre los hermanos ninja y un guardaespaldas de la princesa y me gusta la ambientación y el cómo se lleva la pelea está todo muy genial todo el tema ese de que la temática de los Jutsus sean todos flores está interesante visualmente pero pese a los intentos de este guardia él muere debido a que el otro tiene habilidades de agua Naruto y compañía se percatan de que esta situación es un poco extraña y empiezan a organizarse y descubren qué es lo que realmente está pasando el grupo decide separarse en dos para poder huir de sus perseguidores Choji y Naruto se quedan con el grupo de los viejos y Naruto encuentra el cadáver de uno de los guardias y estos son atacados pero logran salir de la situación gracias a los papeles bombas que tenían ellos deciden volver a juntarse con el otro grupo y lo confrontan para saber completamente qué realmente está pasando y aquí se descubre que esto era más que una misión de proteger una caravana pues la princesa Haruno está escondida y planeaba usar a los demás como carnada para poder pasar desapercibida esto genera un conflicto pues Naruto encuentra esto algo súper inmoral causando una enemistad entre él y la princesa quien al tener sangre real está por encima de los demás priorizando solo su seguridad y menospreciando a los demás al final los grupos vuelven a separarse para que los niños y ancianos estén en un pueblo seguro mientras que Naruto y Hinata se quedarán para ser de carnada en total su verdadera misión es proteger a la caravana no a la princesa cosa que molesta mucho a Haruno me gusta muchísimo como Naruto Choji y hasta Hinata fueron muy tajantes en ese sentido les dio mucho carácter y está genial Yurinojo está triste por la muerte de su amigo y rival pero Naruto lo anima ellos se percatan de la aparición del enemigo Hinata se queda con la princesa y Naruto junto a Yurinojo lo enfrentan la pelea está correcta creo que no hay una mejor forma de decirlo aunque la mayoría de la misma consiste en correr del enemigo y sus pirañas mortales de agua o algo así al final Yurinojo descubre la táctica del pibe y logran derrotarlo fácilmente pero Yurinojo quedó muy herido Hinata y la princesa están huyendo la viva tiene un arrebato clasista diciéndole que solo deben enfocarse en huir y le da igual lo que le pase a sus subordinados además de meterse con Naruto cosa que hace enojar a Hinata y esta la confronta por ello termina ganándose un ataque de traición por parte de la pelotudo de la princesa quien la ataca por la espalda con una piedra vaya personaje más jodidamente desagradable el caso es que aparece otro de los hermanos y aprovecha para matar al pibe del agua y así quedarse con la gloria Naruto encuentra a Hinata inconsciente y va por la princesa pero se topa con un nuevo enemigo esta pelea está mucho mejor que la anterior pues este oponente cuenta con habilidades magnéticas es interesante ya que el pibe aparte de poder magnetizar el metal puede usar el entorno a su favor logrando poner en graves aprietos a Naruto pero no se onda bro enfrentaste oponentes mucho más jodidos además no usaste el rasengan ni una sola vez o algún jutsu de invocación creo que esto lo hicieron para darle un momento de gloria a Hinata supongo que está bien la Hinata logra proteger a Naruto y tiene su enfrentamiento pese que me parece algo forzado creo que voy a ceder en esta ocasión ya que está muy bueno ver como siguen explorando esta relación entre Naruto y Hinata pese a todo el tipo este parece imparable y logra arrinconar a Hinata obligándola a escapar pero mientras escapa se percata de la habilidad del sujeto pues este no puede usar su habilidad magnética de manera tan libre es así como Hinata decide ir a por todas contra él recibiendo un tremendo ataque pero logrando aceptar su golpe de puño suave atacando directo a su punto de chakra haciendo que su cuerpo no pueda desactivar su habilidad magnética a voluntad muriendo debido a esto bien me alegra que haya una buena estrategia detrás de esta pelea Hinata ganó su combate de manera lógica y estuvo muy cool este combate si que estuvo muy bueno Naruto logra ser ayudado por Choji y Yurinoyo y estos ayudan a Hinata quien le dice que lo ha hecho muy bien muy bonito momento Naruto logra encontrar a la princesa y vuelven a discutir ya que Naruto dice que no está seguro de si es que llegara a ser un súbdito suyo él la seguiría cosa que la molesta y acusa a Naruto de no entenderle y de lo sola que estaba y bla 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 te falta humildad princesa la cosa es que la batalla final empieza pues el último de los hermanos llega el combate final también está ok de hecho está bastante bien este tiene una técnica de ninjutsu de hielo muy buena logrando desconcertar a Naruto quien al principio no sabe que es lo que pasa hasta que descubre que él usa el vapor del aire para poder hacer hielo transparente creando hasta una lupa de hielo lanzando rayos sin duda la situación se le va complicando cada vez más a Naruto a su vez que a través de esta pelea el personaje de Haruno se da cuenta de sus errores en su modo de pensar en que quizás culpó mucho a su padre a quien culpaba de dejarla sola y entregarla a las habilidades vecinas tal de mantener la paz ella se da cuenta de que estaba equivocada y hasta decide sacrificar su vida por Naruto cosa que este no permite y no sé si fue por casualidad o Naruto usó su ingenio para usar la lupa de hielo contra su oponente haciendo uso de su bandana para poder reflejar el rayo de luz a Ranga derrotándolo y además llegan Shizune y otros ninja para ayudar pero Naruto ya acabó con todo terminando la misión y despidiéndose de Harun esta le pide perdón y quiere que se quede para que le ayude pero Naruto la rechaza diciéndole que él tiene cosas que hacer acabando así con este arco pues nada mal la verdad buenas peleas enemigos con habilidades interesantes un poco de comedia que quizás desentone un poco pero los personajes estuvieron bien quizá eché un poco en falta una mejor pelea para Choji pero Naruto y Hinata se lucieron con estas peleas que tuvieron y el personaje de Harun no tuvo un desarrollo decente me gustó el tema de que ella aprendiera a confiar en los demás y dejara de creerse superior a todos en cuanto a los villanos pues aparte de sus habilidades no hay nada más memorable de ellos un par de hermanos cuyo líder al final iba a matarlos a todos para quedarse él como señor feudal eran fuertes sí pero al final fueron derrotados por un par de geniens por lo que muy fuertes no eran la verdad pero bueno pasemos a la siguiente saga misión la tercera bestia bell tras un capítulo de comedia donde la best gear junto con Naruto refuerza su gordofobia y un cap de una casa embrujada pero que en realidad tenía dentro a una invocación como la de Jiraiya pasamos a una minisaga donde se vuelve a reforzar ese vínculo entre Gai y Lee vemos como este todavía tiene secuelas de su batalla contra Gara también conocemos a un nuevo personaje que es un estudiante de un amigo de Gai o algo así al final todo era una farsa y este en realidad era el hijo de uno de los antiguos rivales de Gai quien lo guiñó para cobrar venganza de él los combates en su mayoría son correctos pero me gustó mucho el tema de las marionetas y el concepto de hacer de que Gai y Lee peleen sin saberlo pero a través de las marionetas a su vez que Naruto Neji y Tenten fueron secundarios en esta ocasión aquí volvemos a tocar el tema del talento natural y tras destruir a las marionetas en base a abrir las puertas del chakra los tres hermanos aprenden que quizás no era rencor lo que su padre tenía de él sino que ganas de volver a enfrentarlo aprendiendo esa lección y acabando el minial bastante ok y todo pero fue divertido misión plan para recapturar Konoha para este arco los de Pierrot parece que se vieron una peli de conspiración política o tensiones nacionales porque vaya cosa la que se sacaron retomando el tema de la reconstrucción de Konoha por falta de personal la aldea decide aceptar a trabajadores del extranjero que están apoyando a la reconstrucción Geno es un carpintero de la aldea de la arena quien llegó por recomendación de otro carpintero reconocido este se hace amigo de Naruto al comer junto con él el ramen de Hiraku este carpintero siempre le deja su parte a Naruto todo parece normal hasta que en una noche de niebla vemos como este anciano en realidad era un shinobi y está siendo perseguido por los asesinos ambos hasta que se ve arrinconado y decide inmolarse para no dejar pistas Tsunade es despertada a la noche e informada de todo al parecer muchos planos muy importantes de la aldea han sido robados esto representa una amenaza muy grande para la aldea por lo que Tsunade a riesgo de recibir una invasión convoca a todos los youni disponibles para desplegarlos en la frontera a su vez que llama a Shikamaru quien realiza una reunión general con todos los yéni disponibles trayendo así a todos los personajes de la obra vaya que son muy ambiciosos en lo que Ascala respecta en esta saga aquí descubrimos que lo que se vio a la noche no era niebla sino que fue una cortina de humo para escapar de los amos cosa que al parecer no funcionó aún así Shikamaru empieza su trabajo de investigación para empezar despliega a todos a realizar diferentes trabajos Sekurai y la perseguir van a verificar el cadáver de Geno a su vez que Shino y Kiba buscarán rastros de olor o algo para perseguirlo y encontrar su ruta de olor Neji Lee Tenten y Hinata buscarán trampas en todas las construcciones cuyos planos hayan sido robados debido a que este shinobi era un experto en trampas Shikamaru Choji y Naruto hablarán con los trabajadores un detalle a tener en cuenta es que el jefe de los carpinteros descubrió que la carta de recomendación que recibió era falsa debido a que este hace 10 años tenía otra carta de recomendación de ese gran carpintero y las letras no coincidían además cuando él se la quiso mostrar a Shikamaru se dio cuenta de que no estaba en donde él lo había dejado curioso Shikamaru y los demás miran en su casa y van preguntando qué es lo que sabían a los otros carpinteros pero estos no pueden decir mucho de él ya que él nunca hablaba de sí mismo aún así los Zambu de repente llegan y se llevan a Naruto pues el carpintero mencionó que se había vuelto amigo de un pibe es decir de Naruto este es interrogado por los Zambu y al ver que no se acordaba de nada le hacen un Jusudeinosis para regresar sus recuerdos aunque Naruto sólo habla de Rame la única información interesante que consiguen es que al parecer este tipo tenía un nieto de la edad de Naruto cosa que contradice la información que ellos ya tenían del sujeto me gusta ver cómo la tensión y el misterio se apoderan de estos capítulos así como poco a poco se nos va dando pistas que sólo generan más preguntas las cosas siguen poniéndose más tensas ya que los ninjas de la aldea de la cascada despliegan sus tropas cerca de la frontera de Konoha diciendo que sólo están haciendo ejercicios militares cosa que pone en alerta a Tsunade quien ya había visto trucos como es en el pasado y cómo han jodido a otros líderes por eso por lo que pretende mandar a todo el cuerpo de investigación hacia allí pero Shikamaru le explica que quizás esa sea una muy mala decisión pues hay muchas cosas que no encajan con toda la historia diciendo de que él ya quería que los Zambu lo encontraran y que esa explosión que hubo puede que sólo sea otra distracción ya que Shikamaru sospecha de que ese ninja siga vivo Tsunade se da cuenta de que el razonamiento de Shikamaru es lógico y decide continuar con la investigación a su vez que los grupos vuelven a distribuirse ya que no se encontraron trampas y los Zambu no sacaron nada importante de Naruto Shikamaru Naruto y Choji van a buscar los planos en los que trabajó Geno pero de todos sólo falta el plano de la academia cosa que llama la atención de Shikamaru aparte de también confirmar la desaparición de la carta original del gran carpintero Neji Niten y Lee van a la zona de explosión y se percatan de que el patrón de quemado de los árboles no encajan con una explosión que viniese de una sola dirección y deducen que los árboles ya tenían papeles bomba eso indica que Geno quería atraer a los Anbu hasta ahí además Shikamaru e Ino junto con Hinata quien fue para apoyarlos descubrieron que el cadáver no correspondía al sujeto ese pibe está vivo además los Younin se enteran de que al parecer sí era cierto lo que la aldea de la cascada decía sólo hacían ejercicios cosa que llena de duda y para sorpresa de todos los planos perdidos son arrojados por un pájaro desde el cielo cosa que deja con el culo cuadrado a Shikamaru al no entender qué es lo que está pasando ¿se dan cuenta de lo que son estos capítulos? no tuvimos ni una sola secuencia de acción y aún así esto es mucho más interesante y más entretenido que todas las sagas que vimos hasta ahora siendo esa duda ese misterio ese aire a novela policíaca o novela negra donde cada pista que consiguen sólo genera más preguntas además vemos como todos los personajes parte aportan un poco para ir consiguiendo más pistas toda esta saga me está encantando el caso es que logran recuperar todos los planos Sonade no tiene idea de qué pasa aparte de enojarse aún más al enterarse de que Geno sigue vivo Shikamaru se da cuenta de que ha tenido distracciones tras distracciones todo el rato por lo que decide ir al único lugar donde parece haber una pista sólida la academia y en un excelente ejercicio de tensión salida de las enseñanzas de la bomba de Alfred Hitchcock todo el capítulo se centra en los ninjas tratando de encontrar qué elemento extraño puede estar en la academia sólo para enterarse de un puntero que era falso y que tenía conectado una bomba que haría explotar toda la academia pero Neji se percata de que esto no sólo involucra la academia ya que esa explosión causaría una reacción en cadena de papeles bomba haciendo explotar toda la aldea en general todos se ponen en campaña para poco a poco desactivar todos los papeles bomba recorriendo toda la ciudad también mandan a los dos viejos sabios a explorar las lejanías de la ciudad para sacar esos papeles bomba y que hagan algo para variar pero ellos se dan cuenta de un hecho insólito muchos de los papeles bomba puestos tienen 30 años de antigüedad a su vez que vemos como Shikamaru todavía no está del todo convencido está claro que todavía hay incongruencias que no tienen sentido también Naruto piensa un poco en el viejo Geno y se da cuenta que cuando se conocieron estaba buscando algo mirando hacia la dirección de las montañas de los Hokage por lo que este decide ir hasta ahí topándose con él es aquí donde los tres hechos se empiezan a combinar por un lado el Geno y los dos viejos sabios explican que hace 30 años Konoha estuvo en guerra con otra aldea Geno tenía la misión de destruir la ciudad desde dentro así es fue él quien puso todas las bombas desde hace 30 años la razón por la cual no la hizo explotar fue porque él esperó al ataque de su aldea para poder hacerles el golpe definitivo pero al final la guerra acabó y además su aldea debilitada tras la firma del armisticio Konoha fue destruida por otra aldea por lo que él quedó sin misión a su vez Shikamaru se da cuenta del por qué desapareció la carta antigua fue porque él no quería que se sospechara de que esa carta fuera la falsa pero a su vez quería que las personas se dieran cuenta de que la nueva sí era falsa para así poder distraer a todos de su verdadero objetivo las montañas Hokage a través de una explosión bien calculada este puede hacer caer a toda la montaña destruyendo Konoha su plan fue ejecutado perfectamente pues incluso sacó a la mayoría de los younin de Konoha para poder moverse libremente Shikamaru informó de esto a todos a su vez que Naruto se dispone a evitar que destruya Konoha en este momento pues pese a que su aldea ya no está él quiere hacer esto en venganza y para dejar una marca en la historia con suerte llegan refuerzos a apoyar a Naruto pero el tenaz anciano logra sorprender a la mayoría de estos con una gran capacidad de anticiparse ante cualquier cosa logrando superar casi todos los intentos de ellos por atraparle siendo superado únicamente por Lee en Taijutsu aún así este logra realizar una invocación con un papel bomba hacia el rostro del tercer hogar una explosión calculada para acabar con todo pero gracias al trabajo en equipo de Hinata y Naruto estos logran evitarlo salvando así a la aldea Geno está moribundo debido a que no le queda mucho de vida y muere sin haber podido lograr su objetivo pero al final admite que se divirtió mucho es así que se descubre que pese a que él hubiera logrado su cometido la realidad es que no habría logrado mucho solo unas grietas nada más Shikamaru deduce que quizás en un principio este quería vengarse de Konoha por la muerte de su nieto y el final de su aldea pero que tras conocer a Naruto este desarmó las trampas principales y simplemente jugó con la aldea vaya viejo más cabrón al final todo concluye con que en el futuro habrán más enemigos y peores amenazas por lo que todos necesitan hacerse más fuertes acabando así este arco bueno y qué decir vaya manera de hacer una saga que involucre a todos los personajes y si bien al final el viejito vendió algo de humo con todo eso de bueno que jamás iba a destruir la aldea en realidad la verdad es que en lo que habilidades ninja ya no demostró ser de los oponentes más complejos que he visto el cabrón estaba muchos pasos por encima de sus oponentes logrando crear señuelo tras señuelo se necesitó del trabajo en conjunto de toda la aldea para poder dar con él y eso que el cabrón estuvo a nada de conseguir su objetivo incluso la privilegiada mente de Shikamaru se vio en apuros en más de una ocasión la participación en general de todo el elenco es algo que aprecio mucho incluso Tsunade demostró estar a la altura logrando abordar la crisis de manera inteligente y no precipitada escuchando a ese equipo quizá una de las razones por la cual disfruté tanto estos capítulos fue por el tema del proceso el cómo van resolviendo cada problema pero a su vez se va generando otra serie de problemas y misterios y conflictos que los personajes deben solucionar de la mejor manera posible solo que para variar y algo que me llamó la atención es que en la mayoría de este tipo de historias siempre meten a algún personaje o alguien que toma decisiones tontas o ridículas para complicar las cosas aquí no aquí todo fue tratado con la mayor lógica posible además hace poco me volví a ver la serie de Chernobyl y creo que ese ambiente de crisis total y que todo un estado o gobierno usa todo lo que tiene para resolver un problema eso es lo que bueno lo sentí traído a estos capítulos vaya cosa ¿no? fue una sensación que disfruté muchísimo y casi puedo decir que esta se ha convertido en una de mis sagas favoritas de toda la obra y creo que es la mejor saga de relleno de todo Naruto pero eso lo decidiremos analizando los últimos rellenos que faltan así que vayamos rápido visión de rescate a Yakumo Kurama y de una saga interesante pasamos a otra que también tiene lo suyo en este caso la historia gira en torno a Yakumo y Kurenai Sensei Yakumo parece ser una chica quien es recluida en una casa en las montañas esta capta la atención de Naruto a su vez vemos como Kurenai abandona al equipo 8 cosa que deja con muchas dudas a todos Naruto trata de investigar y se da cuenta de que quizás Yakumo tiene algo que ver con esto ya que se deja implícito que ellas tienen historia juntas Naruto se infiltra en la casa de las montañas transformado en Kurenai pero es afectado por el genin de Yakumo el misterio de saber que pasa con esta chica y que relación tiene con Kurenai está muy bien llevado con el paso de los capítulos vemos que relación tenían esos personajes y nos vamos enterando cada vez más cosas como por ejemplo que Yakumo pertenece al clan Kurama curioso nombre para un clan siendo que Kurama creo que era el zorro de las nueve colas ¿verdad? el caso es que este clan quiere llevarse a Yakumo cosa que Kurenai no permitirá a su vez que Naruto Gai y el equipo 8 van en su apoyo es tras una serie de combates contra miembros de este clan que aprendemos la historia detrás de ella al parecer Kurenai debía entrenar a Yakumo en el arte de Genjutsu por órdenes del tercer Hokage pero por alguna razón al final ella tuvo que sellar el jutsu de Yakumo arruinando sus sueños de ser unanin todo esto lo hizo bajo las órdenes del tercer Hokage Yakumo sabe esto porque ella escuchó esa conversación y además sospecha de que fue todo por culpa del tercer Hokage que sus padres murieron pues este cree que el clan Kurama puede llegar a ser una amenaza para toda Konoha a su vez que vemos como Kurenai le explica a sus alumnos que al parecer la razón por la cual renunció a ser su líder y dice que fue por todo lo que le hizo a Yakumo diciendo que lo hizo por envidia cosa que claramente es menina y llena de dudas los chicos deciden seguir con ella en cuanto a Naruto este no puede creer lo que escucha es imposible aceptar la posibilidad de que el tercer Hokage haya orquestado un plan tan ruin dándonos un momento muy interesante con su buena dosis de misterio y conspiración además el hecho de que exploren más al personaje de Kurama me agrada fue muy dejada de lado y tiene un diseño demasiado genial como para bueno que no sirva para nada el grupo decide separarse y llevarse a Yakumo de ese hospital pero al final todos terminan atrapados en un genjutsu donde ven una especie de Konoha post apocalíptica Naruto se entera de la verdad gracias a uno de los sujetos que quería llevarse a Yakumo de que en realidad ella tiene un monstruo en su interior al final todos se enteran de esto y Naruto enfrenta a este monstruo en la batalla final y le cuenta toda la verdad de que fue ese monstruo quien asesinó a sus padres y que el tercer Hokage solo quería salvarle la vida él nunca quiso matar a ningún inocente la pena que Yakumo sentía es tal que trata de tomar su propia vida pero al final es detenida por aquella criatura que había en su profundo de su subconsciente teniendo una especie de paralelismo con el Kyuubi Naruto lo enfrenta pero al final es Yakumo quien logra acabar con esa criatura por ella misma con la verdad contada y con la última misión que le dejó al tercer Hokage superada ella ahora volverá a ser la líder del equipo 8 y todos viven felices para siempre menos Yakumo quien ya nunca más volverá a salir en la serie esta saga está bastante buena trama interesante y logra profundizar en el personaje de Kurenai así como meternos alguna que otra cosita curiosa con el tema de los genjutsus y las ilusiones bastante bien tampoco fue la gran cosa pero me gustó ahora tratamos de ir más rápido porque por dios estoy harto de los rellenos misión de escolta a Gantetsu ok iremos rápido aquí para empezar tenemos un capítulo de relleno donde tienen que escoltar a una especie de crear de vasijas supervaliosas o algo así un capítulo bastante mal y acaso es que se nos presenta al grupo de ninjas renegado y a Gantetsu un grupo de ninjas que al parecer son unos ladrones asesinos y la policía logra atrapar a Gantetsu quien se iba a cargar de un niño pero al incendiarse la casa pues pasan cosas Naruto y Sekureli son enviados como apoyo para ayudar a la policía en el traslado de este delincuente y resulta que Todoroki el encargado de la seguridad de Gantetsu es el hermano del niño que había muerto al inicio de la historia obvio el grupo de ninjas renegados no iba a permitir que se lleven a su compañero y lo evitan partiendo el barco por la mitad todos caen y Todoroki intenta aprovechar un momento de descuido para matarlo matar a Gantetsu pero Naruto llega y lo impide ellos huyen ya que todavía son atacados por el enemigo Todoroki dice que tenemos que acabar con él pero Naruto no está de acuerdo y dice que deben cumplir con su misión a su vez que Sakura y Lee se toman con otras personas mientras que discuten deciden que Gantetsu los guíe en el bosque ya que en este bosque solo se pueden guiar los miembros del clan renegado Gantetsu dice que sus compañeros no buscan salvarle sino que asesinarle ya que este el robó todo lo que tenía a los ninjas renegado y ellos buscan atraparlo para saber donde escondió todos esos robos y pese a que no le creen del todo deciden que bueno él definitivamente sea el guía para salir de ese bosque mientras se corre en el bosque son atacados por un pibe Naruto es el que se enfrenta a él a su vez que Gantetsu y Todoroki saquean arriba ayudando a Naruto a salir bloqueando la salida del enemigo y acabándolo Todoroki no se termina de creer el cuento a su vez que Sakura y Lee persiguen a unos niños la situación se va tensando cada vez más entre Todoroki y Gantetsu así que directamente se intenta asesinarlo cosa que Naruto lo impide tenemos un flashback donde vemos como tras la muerte de su hermano Todoroki decide buscar venganza contra los ninjas renegados a su vez que nos enteramos de que Gantetsu en realidad ayudaba a todos los niños de las familias a las que atacaban ocultándolos y protegiéndolos es en ese momento que uno de los ninjas renegados el fanboy aparece para llevárselo atrapándose con Sakura y Lee y los niños este no tiene idea de que pasa y le exige explicaciones a Gantetsu quien le dice toda la verdad a su vez que Naruto y Todoroki logran salir de aquella trampa que le puso el fanboy y van directos a por él empezando así su enfrentamiento además Todoroki se da cuenta de que el niño que está siendo atrapado por el fanboy es su hermano menor derrotan rápido al pide ese pero llega el malo maloso y se lo lleva al hermano pues y todos se enteran de la verdad de que Gantetsu solo quería salvar a los niños por lo que este va a salvar al niño secuestrado van todos menos Sakura que como es mujer no puede hacer nada todos van a pelear y al final Naruto derrota al malo con su Rasengan y Todoroki acepta que Gantetsu es una buena persona y deja de lado su venganza porque la venganza nunca es buena mata el alma y la venena final feliz y sin mucho más que decir arco super genérico predecible y simple no sé qué decir muy muy equide me dio igual todo misión de búsqueda de la memoria de Menma en esta ocasión vemos como una aldea está siendo atacada por unos bandidos sin escrúpulos hasta que uno de ellos decide ponerle un alto a la matanza salvando a uno de los niños pero cayendo al río en el proceso un poco reciclando más o menos la idea de la saga anterior pero bueno Naruto quien estaba de pana tratando de conseguir unas cosas para su ramen se topa con él y lo lleva al hospital donde vemos que Sakura tiene un traje de médica y trata de llamar la atención de Naruto vaya escena más curiosa la verdad me llamó muchísimo la atención es como súper fuera de personaje o quizás a las mujeres simplemente le gusta mostrarle su ropa nueva a los hombres no sé bueno el caso es que lo internan y descubren que este tiene apnesia Naruto quiere que se quede y para ello debe firmar un papel de responsabilidad este chico es súper buena onda y ayuda a todo el mundo hasta que ellos son atacados por un ninja infiltrado Menma que así se llama el pibe porque bueno Naruto se lo puse debido a que estaba buscando algo para su ramen así que se le ocurrió darle ese nombre se da cuenta de que este chico tiene la capacidad de bufear a todo el mundo con su ocarina cosa que me recuerda un poco a Tayuya por lo que eso quiere decir que quizás están relacionados es debido a ese tema de que el chico tiene estos poderes musicales de que Tsunade lo quiere tener bien vigilado por lo que todos deciden viajar a la tierra del arroz para perseguir al enemigo y ver si pueden descubrir la identidad de Menma topándose con la aldea la cual fue completamente arrasada por unos malditos y los pibes se quedan para ayudar a esta aldea pese a las negativas en ella y mientras la fortifican Tentén se percata de la presencia del enemigo todos tratan de atraparlo pero Menma resulta herido y cuando le curan se da cuenta de que él es miembro de los bandidos el caso es que la gente del pueblo ya no quiere tratar con él y tratan de matarlo pero Naruto y los demás tratan de convencerlos de que él no tiene memoria y sería injusto culparlo por algo que ni siquiera recuerda pese a todo Menma logra terminar el fuerte justo antes de ser atacados por el enemigo Naruto y los demás enfrentan a los bandidos a su vez que son apoyados por Menma este le dice a Naruto que el jefe de los bandidos tiene un plan de último recurso destruir la represa para inundar al pueblo y Menma dice que la única forma de evitarlo es volando en lámina este le dice la verdad a Naruto de que este desde hace bastante tiempo que ha recuperado la memoria pues fue él quien se la borró a sí mismo al no poder aguantar los pecados que cometió en nombre de su clan quienes debido a las desgracias que han pasado no tuvieron otra opción que recurrir al vandalismo más principalmente debido a la aparición de la aldea del sonido este arroja a Naruto hacia el río y en noble sacrificio se inmola pagando así todos sus pecados para poder salvar al pueblo en una secuencia muy bien conseguida la verdad al final Naruto gana al malo maloso y como ese ramen que tanto quería probar con Menma en su tumba y Tsunade dice que los malos recuerdos son los que nos hacen más fuertes dando un cierre temático a este arco lo cual dentro de lo que cabe está bien ejecutado no es la gran cosa pero el personaje de Menma me gustó y en general el tema este que tratan de los malos recuerdos de querer borrón a tu pasado y la redención está cool por lo que relleno correcto misión de apoyo a Tsunagakure ok esta saga empieza muy bien con Kakashi investigando la tierra de los artesanos pues según rumores dice que están tratando de crear el arma definitiva pero al parecer todos los habitantes de ahí han desaparecido incluso el cadáver del fundador de la aldea cosa que deja consternado a Kakashi pero por ahora esta trama queda de lado pues algo más importante se ha acontecido la aldea de la arena pide apoyo a la hoja así es volvemos a ver a los panas de la arena quienes incorporan un sistema de enseñanza para ninjas parecido al de la hoja y los instructores son Tenten Kankuro y el bueno de Gara vaya la verdad es que ver a Gara en un rol de maestro es algo muy curioso obvio su reputación genera miedo entre todos los niños recordemos que hasta hace poco él era el loco del pueblo superpoderoso que andaba matando a cualquiera es normal que le tengan miedo pese a ello él consigue una estudiante una chica que parece tenerle miedo a las armas por suerte Gara supo ver un arma perfecta para ella mostrando que quizá sí que tenga madera de instructor además éste siempre recuerda a Naruto mostrando que es alguien que ha causado un gran impacto en su vida pero para su mala suerte un grupo de ninjas llamado los cuatro celestiales tienen como objetivo a Gara por lo que secuestran a su estudiante para usarlo como señuelo ya me jodería ser Gara por fin aparecer alguien con quien puedes establecer un vínculo cercano y terminan secuestrándole y usándolo como señuelo ¿y acaso? es tratado en el consejo de la arena y deciden pedir apoyo a la hoja para poder salvar al estudiante aunque también tienen esperanzas de que quizás Gara y los cuatro celestiales se maten entre ellos así es y así poder liberarse de Gara la de la arena así que está bastante jodida en muchos sentidos Baki no está tan conforme con esto pero sigue siendo muy patriota y hace caso al consejo Gara y los demás empiezan su misión a su vez que Tsunade le encarga a Shikamaru armar un buen grupo para poder devolverles el favor de el rescate a Sasuke Shikamaru configura un equipo perfecto para poder realizar esta misión devolverle el favor a la arena y no perder a nadie en el proceso Sakura Neiji Hinata y Shino se adelantan para poder ocuparse del rastreo y apoyo a su vez que Shikamaru Choji Kiba Li Ino y Naruto son el grupo de ataque en total nos dividimos en dos grupos es hora de empezar esta misión los grupos se posicionan y Shikamaru espera que el grupo de reconocimiento haga su trabajo mientras tanto Gara y los demás tienen un encontronazo con el grupo de los cuatro celestiales esta dinámica es muy parecida al arco del rescate de Sasuke de hecho el propio Shikamaru menciona lo similar que es esta situación solo que los villanos no son tan interesantes en esta ocasión Temari es la primera en tener una oponente luchando contra una chica con dos espadas capaz de cortar el viento su diseño es muy bueno y su habilidad es la contra perfecta para Temari cuya habilidad depende mucho de su capacidad de uso del viento a su vez Kankuro le toca pelear contra un fembo en serio vaya si que hay muchos femboes en Naruto y en el relleno si que pusieron a muchos este pibe tiene un arma con facultades muy extrañas capaz de atacar a varios flancos en la vez tomando por sorpresa a Kankuro y destruyendo a la hormiga roja Kankuro se confía y ahora solo depende del cuervo contra un oponente que casi no tiene puntos ciegos la cosa no será nada fácil el líder de los cuatro celestiales se dirige a su posición principal la su vez que Gaara enfrenta a un sujeto cuya armadura es capaz de absorber el chakra cosa que debilita los ataques de Gaara se puede decir que cada oponente logra tener un counter o una habilidad que jode un poco a la especialidad de sus oponentes pero por suerte los escarabajos de Shino logran ubicarlos y Neiji y Hinata consiguen la información para dársela a Shikamaru con los escarabajos de Shino la situación es clara el conflicto empieza y Shikamaru posiciona a los diferentes grupos el Ino van a ayudar a Temai Shonji y Kiba apoyarán a Kanguro mientras que Naruto y Lee van a seagar la aldea la aldea de la hoja hace un acto de presencia para ayudar a sus aliados y la verdad es que esta saga se está poniendo muy emocionante y genial creo que aquí los de Pierrop aprovecharon para poder hacer algo así como un ripoff de la saga del rescate de Sasuke pero con los papeles cambiados siendo ahora la aldea de la arena la que necesita la ayuda los diferentes enfrentamientos empiezan el grupo de Temari tiene problemas por las habilidades tan versátiles de su enemigo a su vez que el grupo de Kanguro no está muy bien organizado causando complicaciones además vemos como ellos resultan ser ninjas de la aldea de los artesanos y se posicionan estratégicamente para neutralizar la arena de Gaara con un jutsu de agua Gaara estaba en problemas pero Lee y Naruto llegan en su apoyo logrando ayudar a Gaara sube que Shikamaru logra crear una estrategia para derrotar a la piba de las espadas extendiendo la cascada y alargando así su sombra pero Ino no ha sido capaz de hacer nada el oponente era una con la que ella no era compatible por lo que no te sientas mal Vesgir tuviste mala suerte el caso es que logran derrotarlo también Kanguro junto con los demás por fin logran organizarse acabando fácilmente con el Femboy y Gaara gracias a Sakura también logra recuperarse habría estado bueno un comentario de Gaara con respecto a lo que hizo Sakura pero bueno el caso es que al final Gaara derrota al tipo con una lanza de arena matándolo de uno Wei Wally no era un oponente tan fuerte vendieron un poquito de humo a este grupito de enemigos la verdad este va directo a por Matsuri su alumna llegando así contra el jefe final quien invoca todas las armas y le explica a Gaara que ellos buscaban el poder del Shukaku para poder cobrar venganza de las otras alias todos ellos se aprovechan de la aldea de los artesanos y los atacaban en épocas de guerra para no poder proveer a los enemigos pero ahora ellos pueden revivir a su fundador y con su poder y conocimiento lograrán ponerse por encima de las otras aldeas sacrificando su vida para que su fundador reviva este posee un inmenso poder pues aprovecha del chakra del Shukaku Gaara se encuentra encerrado por lo que solo está Naruto para poder enfrentar a este tipo vemos como Kakashi y Giraia son enviados para ayudar al grupo y Gaara aparte de pasarle su arma a su alumna logra activar su jutsu del tercer ojo para poder ver todo lo que pasa la pelea así no es la gran cosa pues este tipo no es alguien que se mueva mucho este logra dejar muy malherida a Naruto pero Matsuri al ver la determinación de Naruto logra usar el arma que escogió ayudando a Naruto pero aún así estos están acorraladísimos eso sin contar que Gaara está siendo dominado por el Shukaku pero este logra ponerlo bajo control él solo enfrentarse a ese tipo con su propio poder atrapándolo con su jutsu de arena y atravesándolo con la lanza de arena del Shukaku ganando así el combate y acabando este arc me gustó mucho que haya sido Gaara quien acabe con la pelea en términos generales él fue el protagonista de esta saga cuya temática fue el de las armas Gaara era el arma definitiva de la aldea de la arena la aldea de los artesanos querían eso el poder del arma definitiva y querían utilizar a Gaara para revivir a su fundador aparte de ello Matsuri la alumna de Gaara tenía la arma que mejor le quedase aquella que fuera una extensión de sí misma y ella tuvo que superar el miedo a las armas que mataron a sus padres pero a través de la determinación de Gaara y Naruto ella entendió que las armas también sirven para proteger en general un arco bastante correcto las peleas se tuvieron bien y la trama en general me gustó mucho creo que esta trama sirve como una especie de ¿cómo decirlo? prueba o primer tentempié de lo que vendría posteriormente en la saga del tipo de las marionetas Sasori por lo que perfecto así que eso tras todo eso vemos como todos están de vuelta en el día Jiraiya ahora por fin le dice a Naruto que su entrenamiento va a comenzar y que tienen dos años para prepararse curioso un año menos que en el manga supongo que todo se relleno fue un año completo de cosas Gaara también está ahí y vemos que hacen los demás quienes están un poco tristes porque Naruto se irá pasando por la Best Gear y no quien al ver lo inútil que fue en la última misión le pide a Sakura que le ayude a ser una ninja médico también ojo con eso no recuerdo que se viera nada de eso en el manga de Shippuden WTF aparte que eso tampoco pasa en el manga de Naruto los de Pierrot se aventurarán con un elemento original con respecto a este personaje en Shippuden curioso bueno ya veremos como todo eso se relaciona aunque según recuerda en la saga del pibe de las marionetas ella no aparecía bueno ya veremos que hacen con eso más adelante todos están determinados con entrenar mucho para cuando Naruto vuelva ellos ser más fuertes es así que Naruto se despide de Konoha y se va a empezar su entrenamiento con Jirei acabando por fin todo Naruto chiquito en el anime vaya vaya hace mucho que no trabajaba tanto en un video por dios jajajaja a ver sé que muchos de ustedes se morían de ganas por el video de la saga de esas Ori y todo eso pero era importante para mi hacer este video creo que los rellenos de Naruto están bastante bien si hay muchos que son muy malos y otros que son insufribles pero en general me he encontrado con unos cuantos rellenos que son buenísimos y que se han convertido en hasta sagas super entretenidas y de una alta calidad creo que los rellenos de Naruto no son tan malos como la gente lo pintaba igual y ese relleno tan horrible se encuentra en Shippuden pero toda esta enorme saga de capítulos de relleno de Naruto chiquito estuvieron bastante god pero bueno ya es suficiente de estas tonterías ya es suficiente de relleno ahora si gente terminamos completamente con Naruto con Naruto chiquito y por fin las puertas a Naruto Shippuden se abren estén preparados gente porque se viene muchísimo contenido todo este mes y los próximos vamos a estar a tope para acabar antes de fin de año con Naruto Shippuden esto es todo lo que puedo decir por ahora nos veremos muy pronto ¡Suscríbete! Gracias.